Chico, es un grito, vamos con las huevas Saludos para Magallanes 1 y 2, parece éxito para ti, Magallanes 1 y 2 Y para CG Producciones Buenas, es esta semana, con mucho cariño Y sabor, sabor, yurico con mucho cariño Guarda, guarda, guarda Que tú te es, cuando estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad, mi pan, el alma que se levanta contigo Apecímate, hoy te escribiré Espero que mi carnava llegue a ti O sea que el frío de la noche apague las llamas del amor Es que mi mamá se pegó, pero contenta es con tu amor Palabras de corazón Te escribo Cuidado de mí en el cielo Chico, cariño Chico, cariño Seguimos, seguimos avanzando y creciendo como la espuma Buena que le buena, si o no, hoy necesito arreglar a CG Producciones ¿Qué tristeza? Cuando estoy muy lejos de ti, amor mío La soledad, mi padre ya quisiera estar contigo Apecímate, hoy te escribiré Espero que mi carnava llegue a ti O sea que el frío de la noche apague las llamas del amor Si es que mi cantante llegó, espero contenta es con tu amor Palabras de corazón Te escribo Choco, cariño Choco Choco ¿Ahora? Choco Cabeza de león Tu viejo Ahora Seguimos Magallanes, uno y dos, con mucho marido Los Cibar Junior de mi, en el cielo, con mucho marido Las reinas del sur Y esto es El Cibar El Cibar Este no es 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 el Cibar Ando a ti Con Ando a ti La familia amable El Príncipe 3, 3, 3, 2, 3, 4 Amor Imposible amor Jamás Podré quererte Amor Imposible amor Es que tú Jamás Podré adorarte Prohibido Prohibido Para quererte Prohibido, prohibido estoy, para adorarte Prohibido, prohibido estoy, para quererte Prohibido, prohibido estoy, para adorarte Rico, es Margarián, su amor Olga Arde papi, el amor, el amor Oye Margarián, oye Margarián, oye Margarián, renuncia ya Enrique, vicinero, con Enrique, renuncia Margarián La gente pide al chorri Amor, imposible amor, jamás, podré quererte Amor, imposible amor, prohibido Jamás, no sé adorarte Prohibido, prohibido estoy, para quererte Prohibido, prohibido estoy, para adorarte Prohibido, prohibido estoy, para quererte Prohibido, prohibido estoy, para adorarte Prohibido, prohibido estoy para quererte Prohibido, prohibido estoy para adorarte Prohibido, prohibido estoy para quererte Prohibido, prohibido estoy para adorarte Llegó César Flores y llegó a su término El popular florito de la cumbia Se sienta en flores Bienvenido hermano con mucho cariño Y ese día César Flores con mucho cariño Chivo se cansaron Ocho de las flores con mucho cariño Y se cansaron Piri el popular Colen Y Buenas, Panchito, Chalaflores Colen, Quedenia Chotizen Turbobix Y Salimache Con mucho cariño Y esto es Y somos Lo venso de La cumbia Se sienta en flores Si me expresas porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A ese pobre corazón que te amarte hasta la muerte Solo un pariño de 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 amarte hasta la muerte Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras que me dieras una gran cruz A este pobre corazón que te amas tanto Si tú quisieras que me dieras una gran cruz A este pobre corazón que te amas tanto Te esperaría yo hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte ¡Pablito! ¡Los Juscos! ¡Mucho marido! ¡Vamos Pablito! ¡Puente de chelera con la mano se riva! ¡15 de enero! ¡Ya tiene su grupo! ¡Muchas de María! ¡Lo Benzo de la Cumbia! ¡Toda la gente riva, riva, riva! ¡Porque el día de hoy se vive un ambiente diferente! ¡La Cumbia Dorita! ¡La Cumbia Sabados ahora! ¡Se llama! ¡Lo Benzo! ¡Para ti con muchos gritos! ¡Se cita, riva, riva! ¡Se enjeve producciones! ¡Firma toda esta gente pulente, hermosa, linda! ¡Purita las flores! ¡Y por siempre y para siempre! ¡Lo Benzo de... No olviertas corazón, que estoy sin ti, que lo que hiciste cuando la conocí No olviertas corazón, que sé muy bien, que si la quiero la quieres tú también Yo sé muy bien, que lo vuelvo a hacer, que tú no quieres sufrir por un querer Yo sé muy bien, que esto nos pasó, pero no voy a querer decir No olviertas corazón, que estoy sin ti, que lo que hiciste cuando la conocí No olviertas corazón, que sé muy bien, que si la quiero la quieres tú también Yo sé muy bien, que lo voy a hacer, que tú no quieres sufrir por un querer Yo sé muy bien, que esto nos pasó, pero no vale querer decir Yo sé muy bien, que lo vuelvo a hacer, que tú no quieres sufrir por un querer Yo sé muy bien, que lo vuelvo a hacer, que tú no quieres sufrir por un querer Rubén Pérez, grandes amigos Pachito, Pachilo Blanes, no les ganan suerte Pachito Ay, 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 ay 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 Ay, ay, ay 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 Ay ce Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video